Los Cabos a la Carta, el primer programa de análisis y opinión en Los Cabos. Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo, a veces no tanto. Los Cabos a la Carta, iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en este inicio de semana para nosotros aquí en Los Cabos a la Carta. Hoy, martes ya, martes veintitrés, veintitrés de enero de dos mil veinticuatro. Hoy no están mis compañeros Manuel de Iturbe ni Jesús Corral, pero está justo Couto. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Tenemos ahí un feed. Un rebote. ¿Qué tal, Gusto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, Armando, muy buenas tardes. Saludos a todo el auditorio. Oye, no sé si a los que les gusta el fútbol americano, pues fue un buen banquete el fin de semana. Buenos juegos, los que yo casi me los eché todos, los cuatro que hubo, donde los 49ers la pasaron difíciles, pero finalmente se impusieron los 49ers de San Francisco y también los leones de Detroit sobre los texanos de Houston. que el chavo, este Sprout, es uno de los novatos con más éxito, pues no alcanzaron a llegar, pero Detroit, Detroit por fin, después de mucho tiempo, llega a las semifinales para disputar una de las dos conferencias. Las finales son este sábado, donde van a enfrentarse también los cuervos de Baltimore, que antes eran los Colts de Baltimore, tú te acuerdas, que pasaron sobre... Creo que los texanos, ya ni recuerdo cómo estuvieron, pero bueno, pues títate mezclas todos los cuatro partidos que hubo, pero finalmente el de Bill de Buffalo sobre Kansas City, se esperaba que en su estadio iban a ganar y hasta en el último momento no pudieron empatar por una patada. Ya sabes que a veces, pues, una mala patada, y la tenía fácil, era para llegar a empatar a los jefes de Kansas, comandados por Patrick Mahomes, que ya lleva, va para el tercer Super Bowl. Entonces, fue un buen fin de semana de partidos de fútbol americano, de los playoffs, y entramos a las semifinales, que estará este sábado, este domingo, para que a usted, pues, si le gusta el deporte de las tapeadas rudas, pues vea este gran partido entre los... Vamos a ver quién gana, ¿no? ¿A quién le vas? Pues mira, yo la verdad es que ahora he estado muy desconectado del americano pueblo, siempre fui de los 49ers, entonces... Le voy a seguir, hasta donde llegue. Muchos eran de los Cowboys, pero los pelaron antes de los playoffs, y bueno, estaban los Ravens y los jefes de Kansas, un buen partido, porque los Ravens han mantenido un ritmo muy exitoso, a las 1 de la tarde, 2 de la tarde hora de México, este domingo 28 de enero, y enseguida, a las 4 y media de la tarde, los 49ers de San Francisco, que tienen ya algún nexo con los cabos, como sabes, hay ya algunos, pues, acuerdos para que los 49ers, pues, por lo menos algunos jugadores vengan por acá, van a enfrentarse a los Leones de Detroit el próximo domingo, así que no se los pierda. Y bueno, pues, entrando de lleno a las noticias, mi querido Justo, bueno, primero que nada, la cuestión de las elecciones está poniéndose, por lo menos aquí en Los Cabos, pues, más que de suspenso, todos sabemos que, pues, la alianza Morena-PT y El Verde están, pues, por determinar quién irá a las, pues, a las urnas o a las boletas, y, pues, ya lo dijo el profe Lex, que quiere, pues, jugar y apostar por una reelección, otros tres años más, el profe Óscar Lex, pero también por ahí se habla de el diputado, todavía diputado, Cristian Agúndez, y, pues, está ahí, creo que Rojas, y luego está ahí una regidora, luego está una diputada, creo que es Gaby Montoya, que es de La Paz, pero, pues, ahí quiere, también está levantando la manita, y, pues, quién sabe qué va a pasar, por parte de la alianza PAN-PRD-PRI, pues, según sabemos, está Celestino Atienzo, y el doctor Ibarra, que, pues, ya han intentado en otras ocasiones, fue delegado, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Ahorita que dijiste que, que si nos gustaba el deporte de las tacleadas rudas, pensé que ya ibas a empezar a hablar de esto, de las elecciones locales, y, bueno, ya no, digamos, las federales, pero, efectivamente, se está retrasando, ¿no?, esta noticia que ya teníamos que haber conocido, porque debe de estar durísima la rebatinga ahí por dentro, la cosa es que, pues, los cuadros, como siempre decimos, la caballada está bien flaca, y, pues, estamos reciclando perfiles, por ahí leí en una columna de análisis político, que, ¿cómo es posible que sigamos esperando resultados diferentes, cuando seguimos contratando a los mismos políticos, a los mismos representantes populares, pues sí, van a seguir haciendo lo mismo que han hecho en otras ocasiones. Entonces, pues, a ver, la verdad es que no entusiasma, no convence, no... Como dicen, ¿te acuerdas? La caballada está flaca, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, este, creo que, pues, debería surgir una nueva generación de políticos, buenos políticos, que vean por este municipio dinámico, que está con muchos, muchos, este, problemas. Ya lo platicábamos con el profe Lex, el viernes pasado, en una entrevista especial, que tuvimos con él, donde, pues, habló ampliamente sobre, sobre una de las soluciones que se están empezando a, a encontrar, para, por fin, darle salida a, a la escasez de, de uno de los principales, los problemas que tenemos, que es la escasez de, de agua potable, en los cabos, ya se inauguró esta planta, que la transmitimos el pasado miércoles, ahí en la colonia Juárez, del centro de Cabo San Lucas, y el próximo, mes de febrero, se espera que, cerca de la, plaza de todos, la sanluqueña, se pueda ya instalar, la segunda planta, potabilizadora, ¿no? Tanto la de, el centro, como la de, la de, la plaza de todos, de Sanluqueña, pues, estaríamos sumando, pues, cerca de, 55, 60 litros por segundo, que es, un típico chal de agua, ¿no? Entonces, ojalá, esto ya, este sistema, pueda seguir avanzando, y resolucionar, uno de los graves problemas, que tenemos con el estero, que es la planta, de, 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 tratamiento. Ese es justamente, el, el, el asunto que preocupa, que se está concentrando, nada más en generar más agua potable, y pareciera que se está dejando de un lado, el tema del tratamiento, ¿no? Y ese, ese tema del tratamiento, cada litro que se genera, que se, que se introduce, a la red de distribución, es un litro que posteriormente hay que tratar, y que si no, va a acabar contaminando, y va a acabar generando problemas. Entonces, efectivamente, qué bueno que, que se generen soluciones, pero ojalá y no sean incompletas. Sí, ojalá, bueno, ahí están, ahí va, ahí va, entonces, estaremos muy pendientes, y hay que estar muy pendientes, porque pronto haremos, algunos, eh, programas, como lo hicimos hace tres años, sobreconoce a tu candidato, y a los que designen las alianzas, tanto, para la presidencia municipal de Los Cabos, por unos tres años, los tres años siguientes, como para, los, eh, diputados federales, los senadores, y por supuesto, para la presidencia de la república, esta, pues, será la, la madre, como dicen, de todas las elecciones, con más de veinte mil, eh, puestos, eh, de elección popular, así que estaría pendiente, mucha gente, para, obtener su credencial de elector, que, pues, en los últimos, ya sabes, últimos días, como siempre, pero, pues, fueron más de doscientos mil, me parece, que se lograron, eh, pues, eh, se lograron complementar, eh, y tener, a tiempo, su, su, su credencial de electoría, le haremos detalles, sobre cómo recogerla, y, 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 cuándo, podrán hacerlo, y dónde, los que ya hicieron el trámite, muchos de los que hicieron el trámite, eh, aunque, aunque tienen su papelito, pueden todavía, eh, hacer, eh, pues, los cambios que requieran, para su, su, eh, credencial de elector. Y hablando de otra cosa, hemos recibido muchas quejas, no sé, allá que estás en Cabo San Lucas, en el centro de Cabo San Lucas, problemas de apapagones, y nadie, nadie dice nada, o sea, hemos tratado de buscar a gente de la Comisión Federal de Electricidad, para que explique qué es lo que está pasando, porque está afectando, sobre todo, a negocios que dependen de sus congeladores y refrigeradores, que, pues, eh, están teniendo pérdidas, o de aparatos eléctricos importantes, electrodomésticos, pues, se destruan cuando llega la luz, y no tenemos ninguna respuesta. Es lamentable el estado de la red de distribución, y si estamos teniendo un problema que llega hasta la generación, pues, peor tantito. Ahí, efectivamente, ante el daño a las instalaciones de cada uno de los particulares, pueden llegar a ser cuantiosas, ¿no? Los, hay, por ejemplo, variadores de voltaje, que son sensibles a ese tipo de cambios, que cuestan muchos miles de pesos, los utilizan, pues, para los elevadores, utilizan para maquinaria un poquito más, eh, compleja, y, efectivamente, la, la callada por respuesta, si bien te va por ahí, te dicen, no, pues, es que eso, es porque la red es subterránea, o, o, te tiran ahí un choro, pero nada, oficial, no hay manera de saber, qué está pasando, y, bueno, es uno de los temas coyunturales para el futuro del destino, el suministro de energía eléctrica, bueno, y el país entero, que en estos últimos años ha quedado completamente relegado, ¿no? Estamos quemando combustóleo, porque, pues, es lo que hay que hacer, aunque contamine y la gente se enferme, y, y no estamos invirtiendo. Es como, a ver si no hay congruencia o no, esto de la continuidad, porque si vamos a tener con el segundo piso, y vamos a tener estos problemas, otra vez, de, de combustóleo, y de no, pues, dirigir los esfuerzos hacia energías limpias, pues, no sé qué va a pasar, porque no tenemos la certeza de que, por más que nos digan que, o que nos diga Claudia Sheinbaum, que es científica, y que lo más le importa es el medio ambiente, pues, todavía no vemos esas políticas, o esa intención de que las energías limpias, pues, obviamente no le conviene a la CRE, ni a Pemex, que está atronado. Y otro de los temas que también sigue preocupando, pues, es los 30 millones de personas que carecen de la salud pública, de la salud pública adecuada, no la tienen, sí se bajaron, pues, unos 4 millones de, de, de pobreza extrema y de pobreza, bueno, pobreza extrema no, esa sí se mantuvo, pero, el acceso a los servicios de salud siguen, siguen creciendo, en cuanto a su deficiencia, y ahí está, esta, este gran, este gran problema, de, de la farmacia gigante, ¿no? Tres semanas, poco más de tres semanas, es increíble, porque recibieron 6 mil llamadas, que es poquísimo, ¿no? Para todo lo que se invirtió, 500 solicitudes, y, pues, ya, o escuchamos, y lo dijeron abiertamente, como si fuera un logro, un logro es algo ridículo, 67 recetas, fueron las que se pudieron surtir, en estas tres semanas, o sea que, ni, ni, ni 20 por semana, 30 por semana, es ridículo, y además hay quejas muy fuertes, porque no hay insulina, no hay cuestiones básicas, es una burla. No, debe de, de veras, ojalá no sea cierto, o sea, ¿cómo que no sea cierto? Lo dijeron ayer en la mañanera, así de fácil. No, de verdad, ojalá y, ojalá y no sea así, aunque lo hayan dicho, ojalá y lo hayan dicho, para generar estas conversaciones que estamos teniendo, porque de verdad es inaudito, o sea, una aerolínea sin pasajeros, un tren que no camina, una refinería que no refina, acusaciones de, acusaciones de contratos multimillonarios, para la balastra, el balastro, que son las piedritas que se ponen en las vías, que son amigos de, de, del hijo, de, de uno de los hijos del presidente, de los observadores, dice que, que no, que, que Lorenz no dice cuánto gana, en fin, y no dan respuesta, y si se reconocieron, que esas son, esos audios donde se escucha, que hay estas negociaciones, con los mejores amigos de uno de los hijos, o de los dos de los hijos del presidente, entonces, hay muchas dudas de lo que está ocurriendo, con el despilfarro de fondos, como es, pues, el tren maya, como lo dices, dos bocas, no se diga, este aeropuerto, en fin, en fin, ojalá haya explicaciones, pero volviendo al tema de la megafarmacia, del bienestar, ha sido objeto de denuncias, por la falta de insulina, y otros medicamentos esenciales, la situación ha generado, mucha preocupación entre los usuarios, pues, que siguen teniendo esta, esta escasez de medicamentos, que son vitales, ya no se diga, los medicamentos para, los niños con cáncer, que nunca se, nunca llegaron, y cuantos, cuantos habrán muerto, en fin, vamos a hacer una pausa, me quedo justo, y regresamos con más, estamos en los cabos a la carta, no se vayan, volvemos. Puedes escuchar esta, y todas nuestras entrevistas, así como nuestros programas completos, cabovision.tv, ya volvemos. Estás escuchando, Cabo Mil Radio, noventa y seis punto tres, por la paz, por la libertad, por nuestro país, cambiemos el rumbo, Aguascalientes prioriza la seguridad, su policía es hoy, una de las cinco, mejor evaluadas de México, Chihuahua es líder exportador, y regresaron las estancias infantiles, Guanajuato tiene uno de los mejores sistemas de salud, a nivel nacional, Querétaro es el segundo estado, más competitivo del país, Yucatán es de los primeros estados, con mayor tasa de empleo, todos tienen algo en común, todos están gobernados, por acción nacional, cambiemos el rumbo, PAN. Cabo News Today dot com, Subscribe for free. Desde 1996, J y J, la Casa del Habano, es el lugar del más famoso mojito del planeta, igualmente disfruta de nuestra variedad de mixología clásica, como nuestras margaritas y mezcalitas de sabores, estamos en calle Madero, centro Cabo San Lucas, J y J, la Casa del Habano, en donde la vida es corta, y el placer es para siempre. Inicia el año a lo grande con Interceramica, grandes formatos desde 209 pesos, ahora es más fácil renovar a lo grande, visita tu tienda Interceramica más cercana, y empieza el año estrenando, contigo es simplemente lo mejor, Interceramica, válido en productos seleccionados del primero de enero al 29 de febrero del 2024, aplican restricciones, consulta términos en interceramica.com. Hay veces que vale la pena recordar el pasado, mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia, observar a tus hijos graduarse, gracias a que tuvieron una educación gratuita, y reflexionar que México vivió mejores épocas, aun cuando algunos decían que estábamos mal. Hoy, vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya. Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. Estás en Cabo Mil Radio, 96.3 Escríbenos en Facebook, arroba Los Cabos a la Carta, y arroba Cabo Visión Noticias. Tu opinión es muy importante. Continuamos. Nos preguntan, bueno, los San Francisco Unán ganaron 24-21 sobre Green Bay Packs, que fue también un partido muy, muy interesante, porque se llegaron hasta el último momento también. Es cuando vale la pena, porque cuando ya hay marcadores muy aguitados en el primer tiempo o el tercer cuarto, ya es aburrido. Pero en fin, eso no es para una aclaración que nos habían pedido aquí algunos datos. Bueno, vamos a otro tema justo relacionado con, nos enteramos de que hubo un cierre de vespertino, de horario vespertino, en una de las preparatorias que tienen espíos técnicos del mar, el CETMAR, ahí en Cabo San Lucas, y resulta que, pues que, bueno, estuvimos con la noticia esta semana, de que se iba a cerrar, y creo que afecta a 600 alumnos. Tratamos de hablar con la coordinadora de, la coordinadora de educación media superior en el estado, que es la maestra, la maestra Solís, Solís Serra, y en Reina Solís, y ya teníamos la entrevista con ellas para que nos dijera qué está pasando, o qué va a pasar, pero, pues entró a una reunión y nos dice a ver si mañana nos explica qué es lo que está pasando. Por lo pronto, saludo a Adriana López Monge, que se está muy al tanto, pues la, es la presidenta de la asociación de padres de familia, y esto pues sería una afectación muy fuerte a los padres de familia, y por supuesto a los alumnos, ¿no? Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Armando, bien, gracias, saludos a todos. ¿Qué se ha avanzado en esto? Porque supimos el pasado lunes, o sea, ayer, que se había decidido no continuar con el turno expertino en esta importante, este importante plantel que es el CETMAR, afectando a alumnos y a padres de familia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se decía que no hay personal docente? Cuéntanos. Sí, mira, el problema es que la institución está careciendo de personal desde hace ya un tiempo, desde unos semestres atrás, se ha ido reduciendo la planta ya sea de docente, administrativa, de intendencia, de todo. Ha ido reduciendo, se tenían apoyos de médico, tenían un médico, una enfermera, no la tienen, y bueno, han ido perdiendo muchos derechos que habían ganado desde que entró esta administración, porque esta dependencia, esta institución depende del federal, no es del estatal, entonces, pues ya sabes que ha habido recortes en educación de todos los rubros, y pues este ha sido uno de ellos. No se abren plazas, no hay contratación, ni siquiera por contratación, ya no digamos las plazas, pero lo más triste y terrorífico es que hay maestros que hasta después de ocho meses llega su primer pago, es impresionante lo que nos comentan los maestros. ¿Ocho meses? ¿Y de qué viven entonces? Ocho meses, pues se dicen que algunos de ellos hacen ventas de algunas otras cosas, otros mesereando, bueno, nos habían dicho que hacen maravales para poder resolver el tema económico de sus familias mientras reciben el primer cheque. Esto es una, o sea, es inconcebible que sea tratado así, ya que nosotros como padres de su familia, pues sí nos interesa que nuestros hijos tengan una educación de calidad. ¿Cómo les vamos a solicitar que ellos lo hagan si no tienen el mínimo? O sea, lo mínimo es cumplir con su pago, o sea, eso sería lo mínimo, puede ser por ellos. Entonces, no puede ser que se esté viviendo esta situación, y obviamente pues estamos indignados, preocupados, porque son seiscientos espacios los que se pierden. Venimos pidiendo desde hace más de doce años, venimos pidiendo que se aumente la infraestructura educativa de la media superior, y pues vemos que no hay, en lugar de ampliarla, la reducen. Tenemos un crecimiento del cuatro por ciento anual en el municipio, nada más de natalidad, además de toda la gente que llega, y con lo que va a venir, bueno, con lo que está llegando de Guerrero por las víctimas del huracán, buscando una solución a su vida, pues está llegando mucha gente, y la demanda educativa va a ser terrible para el próximo ciclo escolar. Y si vamos cerrando estas instituciones, nos hacen falta primarias, secundarias, media superior desde hace mucho tiempo. ¿Qué vamos a hacer con toda esa demanda? Son demasiados niños, niñas y jóvenes que se quedan sin ese espacio. Oye, ¿ya es una decisión irreversible el hecho de que se cierre el turno vespertino en el SEDMAR? No, esto no es irreversible. El tema es que nosotros, bueno, pues esto fue una decisión o una decisión que puede tomar la dirección por falta de personal. O sea, ellos dicen, bueno, si no tenemos el personal, ¿cómo vamos a dar tantas matrículas? No se pueden dar tantas fichas porque no hay el personal adecuado. No le vamos a poder brindar el servicio a los niños, a las niñas y a los jóvenes. No va a haber manera de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque no tenemos maestros. Entonces, el director tiene sus argumentos que son entendibles de alguna manera. Si no hay maestros, ¿cómo van a darlo? Pero no puede saber porque ya están los niños sin clases. O sea, ya desde el semestre pasado hubo niños que estuvieron todo el ciclo escolar sin inglés, por ejemplo. Hubo un maestro que se jubiló y se quedó ese espacio libre y no lo han cubierto. Ajá, no ha sido cubierto. Entonces, el tema es serio porque esa es una irresponsabilidad de la Secretaría de Educación Pública. Porque a final de cuentas esto es una obligación de Estado, no es un favor, no es una dádiva, no es un programa. O sea, no cuenta esa cuarta transformación de la que hablan. Lo único que están transformando es que están privatizando la educación, igual que la salud. Le están quitando el dinero a todo lo que es infraestructura educativa y pagarle a los maestros para dárselos a los jóvenes en la mano y comprar el voto. Pero lo que están haciendo es privatizar la educación porque no va a haber maestros que los atiendan y van a tener que ir a buscar una escuela particular. Y si no la encuentran, pues después van a ser ninis a los cuales les van a seguir pagando. Este es el plan perverso de la cuarta transformación. Es terrible. Se quejaban tanto de los neoliberales que querían privatizar la educación. Pues esto es privatizar la educación. Si no hay espacios educativos, si no hay maestros, obviamente los padres van a buscar una alternativa. ¿Cuántos son? Aproximadamente. Seiscientos. Seiscientos. Seiscientos los espacios se quedan. Justo, algo quería preguntar. Sí, muchas gracias. Básicamente, preguntar sobre la vía legal. Yo sé que va a generar cierta reacción. Pero bueno, no hay alguien ya buscando el amparo para evitar esto. Sí, bueno, de hecho nosotros... Buenas tardes, Gustavo. Nosotros estamos precisamente atendiendo este tema como padres de familia. El día de ayer estuvimos con los maestros. Estuvimos ahí expresándoles todo nuestro apoyo. Vamos a iniciar con la mesa directiva de la Asociación de Padres de Familia porque no hay en la institución. Vamos a empezar con eso. Y de ahí buscaremos... Nosotros ya en 2015 nosotros ganamos un recurso legal que garantiza la educación continua de nuestros hijos. Donde básicamente dice que el Estado en su conjunto, o sea, desde el presidente de la República, la Secretaría de Educación, el gobernador y hasta el intendente, todos los que están relacionados con el tema de la línea de educación, todos, deberán de tomar las medidas cautelares para poder garantizar este derecho a la educación continua. Entonces, si no tienen maestros, por ejemplo, estos niños que se aventaron todo un semestre sin el maestro de inglés o los que se quedaron sin maestro de física o lo que sea, todo esto nosotros podríamos acudir a la acción legal. Tenemos ya el recurso y podemos hacerlo porque no es posible que se esté un niño, una niña, un joven sin maestro y que el Estado no lo haya cubierto de inmediato. Eso atenta contra el derecho de la educación continua de los niños. Nos trataremos de conocer cuál es la opinión de la Secretaría de Educación Pública en Baja California Sur, que es la maestra Alicia Mesa, y que nos habían enviado con la coordinadora, pero como están en muchas reuniones, no nos pudo atender hoy, ya que está súper coordinada la reunión. Bueno, si no es con ella, es con la propia Secretaría de Educación Pública Estatal, a ver qué nos dice, porque no es cosa menor, no es cosa menor que de repente 600 alumnos se queden sin la preparatoria técnica del mar, ¿no? Es el centro educativo, centro de estudios técnicos del mar, que es importante además para este Estado que está rodeado por el mar prácticamente todo. Y que no pueden deslindarse de su responsabilidad porque ellos representan a la sociedad subcaliforniana, ellos no pueden decir que es cosa del Estado, o sea, de la federación. Ellos tienen la obligación de responderle a la sociedad subcaliforniana, esta es su obligación, para eso están ahí, entonces no pueden hacerse un lado. ¿El sindicato tiene alguna responsabilidad? El sindicato de los maestros, de los del CED del Mar, tuvimos ayer reunión con ellos también, estuvimos ahí, están pues ellos impulsando esto junto, les dije que tenían todo nuestro apoyo y vamos a trabajarlo como comunidad estudiantil, no solamente desde la asociación de padres, sino con el sindicato, los maestros, los jóvenes, con todos, o sea, vamos a trabajar en conjunto. Hola, pues gracias por darnos la actualización de este problema, esperemos que sí se llegue a buscar, a ver de dónde, pero creo que es obligación, ¿no?, traer maestros donde sea necesario traer. Pero pues te agradecemos en que nos, pues compartas lo que está ocurriendo. Gracias, gracias. No, gracias a ustedes, saludos a todos. Adriana López. Saludos. La presidenta de la asociación de padres de familia de los CABOS, de CABOS San Lucas, creo que es de los CABOS en general, vaya problema justo. Es lamentable, cara, que se está afectando a la juventud en ese sentido, por unas economías, no sé, yo siento que malentendidas. Si es que ese fue el caso, ¿verdad?, habrá que escuchar. ¿Qué argumentos saben? ¿Qué solución es? ¿Cuál es el verdadero problema de esto? Y que, pues, es evidente que no se previó, ¿no?, en que de repente, pues, no tengan la posibilidad de contar con este plantel. Ahora, lo que yo digo es que hay que tomar acciones, o sea, el derecho al pataleo, bueno, muy bien, pataleamos, pero, ¿y qué? ¿Va a pasar algo después de eso? Tiene que pasar algo, porque lo que es insostenible es la situación. En fin, vamos a hacer una pausa y regresamos con más. No se vaya. No olvides suscribirte a nuestro newsletter. Ingresa a cabovisión.tv y síguenos. Estás escuchando Cabo Mil Radio. 96.3 Este medio puede ser interpuesto por la o el ciudadano en forma individual o a través de sus representantes legales. Debe de presentarse dentro de los cinco días a partir del día siguiente en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnada. Tribunal Garanteps. ¿Problemas con plagas? No espere más. En Máxima Fumigaciones tenemos la solución. Con más de 20 años de experiencia. Tratamientos contra termitas. Llámenos al teléfono 624-146-0294. Celular 624-147-0812. Máxima Fumigaciones. Compañía registrada ante la Secretaría de Salud. Saludos amantes de la relajación y la buena vibra. Este año nuevo te extendemos una invitación especial para vivir momentos inolvidables en Amura Spa. Reserva tu visita junto a dos amigos y regálate la indulgencia de tres masajes al precio de dos con duración de 50 minutos. Como un toque extra de bienestar, cada uno de ustedes recibirá una copa de vino para potenciar la relajación. Todo esto por 1,500 pesos por persona. Una oferta imperdible. Reserva en Amura Spa, donde la calidad y el bienestar se encuentran. Para que las y los estudiantes de preparatoria, bachilleratos, universidad y equivalentes puedan acceder a descuentos permanentes del 50% en las tarifas de pasaje, las y los diputados modificamos la ley de caminos, puentes y autotransporte. Con este beneficio, los permisionarios de autotransporte ofrecerán descuentos hacia todos los destinos del territorio nacional. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Estás en Cabo Mil Radio. Noventa y seis punto tres. Los cabos a la carta. Continuamos. Sigue la aventura al máximo con Jeep y sus promociones de inicio de año. Renegade, con diseño y proporciones agresivas, refleja la aventura modernidad. Precio desde cuatrocientos cincuenta mil, cuatrocientos cincuenta y nueve mil novecientos. O sea, prácticamente cuatrocientos cincuenta mil pesos, un poquito menos. Jeep Compass con un nuevo motor turbo para explorar nuevos lugares. Estrénalo con el precio de quinientos noventa y nueve mil novecientos pesos. Seguro gratis. Más tasa del siete punto noventa y nueve por ciento. Y el Jeep Grand Cherokee eleva al máximo cada experiencia, ya sea para salir a la aventura o para recorrer una increíble ciudad. Una increíble ciudad cuenta con increíble descuento de hasta trescientos o once mil pesos. Y el Jeep JT lleva los límites al extremo hasta borrarlos por completo. Y experimenta la emoción de la libertad, ya que estás listo para responder el llamado de la aventura. Su bono es hasta de ciento cuarenta y seis mil pesos. Vive el máximo confort y lujo estrenando Jeep, solo en Jeep del Toro, ahí en la agencia Nueva Automotriz del Toro, en Natsa. Kilómetro veinticinco punto cinco, ahí en la zona de Palmilla. Busque www.natsa.com.mx solicitando una prueba de manejo en la agencia Natsa, en Los Cabos, ubicada en la carretera transpenisular Colonia Palmilla. O llame al seis veinticuatro ciento seta y cuatro sesenta y cuatro cero cero. No te pierdas nada y síguelos en sus redes sociales. Encuéntralos como Jeep del Toro en Facebook y en Instagram como Chrysler B.C.S. Saludos a tus amigos de Natsa, como siempre. En siete que nos llaman, nos dicen que en Sedmar de San José del Cabo pasa lo mismo. Está ocurriendo lo mismo que en Cabo San Lucas. Es una pena lo que está pasando allá en Cabo San Lucas con este centro de estudios técnicos del mar. Ya nos dicen que en San José del Cabo, qué lamentable. Ya son dos centros con estos problemas de falta de maestros y que no les pagan a los mismos. Bien, vamos a otro tema y hoy quiero saludar con mucho gusto a Elba Aro. Ella es presidenta ejecutiva de Liga MAC. Bienvenida, Elba, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Armando, a ti y a tu auditorio. Estoy muy agradecida por el espacio que nos brindas. No, con mucho gusto. Primero que nada, a los que no están familiarizados con Liga MAC, cuéntanos, ya tienen tiempo, yo me acuerdo desde hace muchos años y la verdad es admirable esta labor. Cuéntanos exactamente cuánto tiempo llevan y en dónde están enfocados sus esfuerzos actualmente. Liga MAC está a punto de cumplir 27 años de servicio en la comunidad de San José del Cabo. Pasado mañana, 25 de enero, es nuestro cumpleaños. Liga MAC es la unión, la liga, la alianza de mexicanos, americanos y canadienses en favor de la comunidad vulnerable de San José. Nuestro enfoque actual es el apoyo a la educación. El eje central de nuestros programas de asistencia social es un programa de fortalecimiento educativo que justamente subsana lo que acabas de decir ahorita con estas instituciones de educación. No falta más, pues, en educación. Recordemos que la labor de las asociaciones civiles sin fines de lucro es ayudar con aquellas áreas sociales y de otros rubros en las que el Estado o el gobierno no se da abasto y que podemos aliviar y ayudar las necesidades sociales. Nosotros tenemos 300 jóvenes adolescentes bajo nuestro auspicio a este ciclo escolar, todos chicos estudiantes de escuelas públicas de gobierno de aquí de San José del Cabo, que a partir del primero de secundaria, la labor del Liga MAC es apoyarlos a ellos y a sus familias para que no abandonen la escuela. Entonces, les brindamos a los padres de familia un alivio económico al principio del ciclo escolar con un paquete de regreso a clases, con apoyo para útiles, para zapatos, para uniformes, para el registro de las cuotas cada semestre en prepa y universidad. Y a lo largo del año brindamos toda una serie de talleres complementarios para apuntalarlos en los vacíos académicos que te dan y en la cuestión social y emocional. Oye, ¿en dónde...? Entonces, así es lo que hacemos. ¿En dónde se imparten estos talleres? ¿En qué lugares de San José del Cabo? Liga MAC. Las oficinas centrales de Liga MAC están en el Zacatal y ahorita estamos muy contentos de que acabamos de inaugurar nuestro nuevo edificio recién remodelado en la esquina de Luis Castro Arballo con Margarito Sández Villarino en el Zacatal. Ahí tenemos muchos años funcionando desde el 2004, 2005, pero con la generosísima ayuda de la comunidad de San José, incluyendo la comunidad de residentes extranjeros, pudimos remodelar el edificio completito para convertirlo en un centro educativo y comunitario. Ahora ya todas estas clases complementarias como español, matemáticas, inglés, educación para la salud, talleres de autoestima, charlas, conferencias, asesoría, todo lo que brindamos de manera gratuita a nuestros beneficiarios, ya no vamos a poder hacer en casa en lugar de en sedes alternas como lo estuvimos haciendo hasta antes de la pandemia, que no teníamos un recinto apropiado. Oye, Elba, entonces pues hay que festejar 27 años y creo que va a haber un festejo triple T, ¿no? O sea, triple T porque creo que son tacos, tostadas y tequila, que va a estar mañana, pues ahí en un lugar que se llama Baja Luna. Cuéntanos dónde está Baja Luna, pero primero, ¿de qué se trata esto de tacos, tostadas y tequila? Bueno, pues, en honor a la dieta del mexicano, la dieta T. Claro. Pero tacos, tacos, tostadas y tequila, es una experiencia gastronómica muy sofisticada. Te escucho. Que hace una ubicada, perdón, sí, sí, sí noto que algo pasó aquí. Baja Luna está ubicada en las huertas de San Bernabé. Antes de cruzar a Santa Catarina, por donde están los tribunales judiciales, en el semáforo, donde está la escuela preparatoria, CEPIT 07, que es el último semáforo antes de llegar al aeropuerto, ahí dan vuelta a la derecha como que pasa Catarina, y topando al fondo, empiezas a ver las huertas preciosas de mango de San José del Cabo. Bueno, esa sección de San José. En una de esas huertas, ahí está Baja Luna. Y aparte, pues, ya lo pueden poner en su, en el Google Maps y todo, ya cualquiera puede llegar fácilmente. Pero vale la pena porque es una taquiza y además, pues, se va a contribuir con esta, pues, encomiable labor de Liga MAC. Y veo que, pues, participan unos superchefs, nada menos, ahora sí que, puro, este, de, de, de la primera división. Está, pues, está Chapman, veo a Armando Montaño, tocar y tocar, Ibrahim Amaya, Ibrahim Amaya, está Elena Sors, que va a estar, Roger Martin, Abraham Tamesi, Belén Cortés, y hasta, bueno, que se diga de, de Ángel y Yedi, Ángel Carvajal, pues, el de Mixan. Cuéntanos un poquito de qué se trata, porque son, ahora sí que, puras estrellas, ¿no? Stars de la gastronomía aquí en Los Cabos. Sí, yo les digo a mis amigos mexicanos que no crean que son cualquier taco de cuadrúpedo callejero. Estos son verdaderas obras de arte hechas taco o tostada con una fusión de ingredientes de primerísima calidad. Cada uno de estos chefs que aprovecho, que ya los mencionaste, para darles las gracias y el público reconocimiento, porque están donando su talento, su tiempo y su corazón a la causa, Armando. Son gente muy ocupada y son celebridades. Cada uno está elaborando una pieza maestra que, además, está siendo maridada con tequila. Suena medio raro, pero queda bien bueno. Y no es tequila así de caballito de, eh, para adentro y de fondo. No es un maridaje muy bien pensado para que combine perfectamente. Y para quienes no beben tequila, tendremos vino también de la Casa Tres Raíces. El tequila lo está donando Casa Dragones. Y también para la gente que no bebe, tendremos... Los agua de Jamaica, me imagino, y todas las aguas mexicanas. Vamos a tener moteles y lo que deseen beber si no beben alcohol. Entonces, la idea es que, por el boleto de entrada, que además es el donativo para Liga MAC, cada quien tiene la opción de elegir cuál pieza quiere degustar. Y tiene derecho a hasta cinco piezas con su maridaje. Y alguien dirá, ay, es que con cinco tacos no me lleno. Bueno, yo los reto a que lleguen al sexto, porque en realidad son porciones muy bien servidas, pero desde que los ves, los hueles, es un festín al paladar, porque... Ahí está. Mil ochocientos pesos, hombre, cien dólares. Hijo, es de verdad una gran galla, además va a contribuir a Liga MAC. Y pues déjenme repetirles para que se emocione la gente y vaya. Es a las cinco de la tarde, ¿verdad? Sí, muy importante, Armando. En Liga MAC hacemos honor a nuestro linaje canadiense y estadounidense. Somos bien puntuales. Dicen, ay, es que es entre semana. Para las diez de la noche ya saliste con la paleta. Por romper con la semana, el ombligo de la semana, ¿no? En miércoles. Aparte va a haber música viva con una banda que se llama Sound Days, que también se está poniendo la del Puebla, y DJ también. Entonces, se va a poder bailar, y nadie se va a desvelar. Vamos a empezar temprano y acabar temprano, y barriga llena. Rápido, le repito quién le va a estar para que se den una idea. De Habaneros, la alineación para mañana es... De Habaneros está Todd Chapman. De Mestizo, Rostecerí, está Armando Montaño. De los Cerritos Tropical, de la Marisquería Cerritos Tropical, está Ibrahim Amaya, de Gourmet 911, Elena Sors, de Casa Martín, Roger Martin, de Akasha, Abraham Tamez, de Sigma, está Belén Cortés, y pues nada menos que de Nixon, Ángel y Eddy. Y pues, lo difícil va a ser por dónde elegir, a dónde, ¿verdad? Ahí está. Y si tienen más necesidad de información, ¿a dónde se pueden comunicar, o dónde pueden encontrar en el Internet más información de este evento tan especial de mañana? En la página de Liga Mac, es Liga Mac, todo pegado Liga, como las que se estiran, Liga, M-A-C, Liga Mac, punto O-R-G. Ahí sale una ventanita que salta, ahí viene la información en inglés y en español, ahí se pueden comprar boletos en línea muy fácil con tarjeta, y si no, que me manden un WhatsApp al 624-122-0510. Ahí está. Si alguien se ve... Ahí está todo, se ve que además es un lugar muy bonito, me han dicho, ¿eh? Está, yo no lo conozco, pero pues es una muy buena oportunidad para darse una vuelta y conocer este lugar allá por la zona de los mangos, ¿no? Las huertas de los mangos allá. Es una huerta manicurada, preciosa, y además mañana casi llena la luna y la vamos a ver salir detrás de los cerros de Santa Catarina. Habla. Elba Aro, muchas gracias. Es presidente ejecutiva de Liga Mac, una organización que cumple ya 27 años en estos días, y bueno, pues felicidades a todos los que de alguna u otra manera han contribuido con esta extraordinaria labor, y ojalá sigan muchos años más beneficiando a tantos chavos. Que necesitan la ayuda. Gracias a ti y gracias al chef Chapman, quien es el patrocinador oficial y el host de este evento. Mando saludos también a Julián Pontón y a todos los que están organizando este evento. Que te vaya muy bien, Elba. Gracias, Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa, volvemos con más. No se vaya. Los Cabos a la Carta con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Regresamos. Estás escuchando Cabo Mil Radio. 96.3 Eres proveedora activa en el Registro Nacional de Proveedores del INE, ¿verdad? Sí. ¿Y ya refrendaste tu registro? No. Recuerda que tienes hasta el 29 de febrero para realizarlo. Solo necesitas tu firma electrónica activa y vigente. ¿Y dónde lo hago? Hazlo en rmp.ine.mx. Si no lo haces, se cancelará tu registro y no podrás prestar bienes y servicios en las elecciones del 2024. Ay, no. Ahorita vengo. Voy a refrendar mi registro. INE Con más de 15 años como líderes en el mercado, en Baja Wines contamos con la mejor y más amplia selección de vinos mexicanos y americanos, con las marcas más reconocidas a nivel internacional. Contamos también con capacitación para el personal de servicio de nuestros clientes y la mejor relación calidad-precio en cada uno de nuestros vinos exclusivos Baja Wines. Más que grandes vinos, grandes experiencias. Recibe Cabovisión.tv diariamente sin costo. Suscríbete sin costo. Únete a la Universidad Naval y navega hacia el futuro. Te ofrecemos ingenierías, licenciaturas y carreras a nivel técnico profesional. En instalaciones de primera. Con tecnología de vanguardia que te permitirá alcanzar altos niveles de profesionalismo. Conoce más en www.gob.mx-universidad-lavar. No dejes que el barco zarpe sin ti. Universidad Naval. Más que una carrera. Un proyecto de vida. Secretaría de Marina. Gobierno de México. Estás en Cabo Mil Radio. Noventa y seis punto tres. Estamos en vivo simultáneamente por el noventa y seis punto tres y en Facebook Live. Encuéntranos como arroba los cabos a la carta y arroba cabo visión noticias. Continuamos. Fíjate que estamos hablando del Centro de Estudios Paratécnicos del Mar, CEDMAR. Hay una noticia que se relaciona con el mar y que es de pena, es lamentable. Aquí hemos hablado muchas veces sobre el problema de las trampas que muchos pescadores y responsables colocan al fondo del mar, sobre todo en zonas de arrecifes. Y una embarcación fue suspendida que, bueno, una de tantas que lo hacen, bueno, al menos las autoridades están trabajando en el área protegida de Balandra, que es un lugar maravilloso. Y se activó la alerta Azul después de que esta embarcación fue sorprendido pescando en Punta Diablo dentro del área protegida de Balandra, ahí en La Paz. Y a pesar de que contaba con autorización para realizar esta pesca de escama, son unas jaulas que ponen ahí con comida para que los peces de arrecifes entren y ahí se quedan. Lo peor de todo es que dejan estas trampas y las dejan regadas y siguen trabajando y hacen un daño totalmente depredador. Y ahí está, ojalá se siga trabajando en este tipo de temas. Pero bueno, vamos a hablar ahora de literatura, mi querido, justo porque creo que nos hace falta vivir otras vidas y la única forma es leyendo. Y para eso está Bookworm y hoy está con nosotros Angélica Hernández, que es nuestra guía siempre que vamos a Bookworm, nos dice qué es lo que hay que leer. Y hace poco leí el libro, no sé si oíste hablar de la solución final de Pérez Reverte, Arturo Pérez Reverte. Este es un libro interesante porque habla, es una novela que hace prácticamente un homenaje a Arthur Conan Doyle, de, pues el creador de, nada menos que el gran inspector londinense, ahí de la calle Baker, ¿no? De Sherlock Holmes y su... El mismísimo, Watson. Doctor Watson. Y también de Agatha Christie. Entonces, para hablar, ¿qué tiene Agatha Christie? Pues la reina del suspenso y del misterio. Por cierto, ella tenía una casa ahí en el río Nilo, ¿te acuerdas del expreso del Nilo? No, no recuerdo. A ver si ahorita nos dice, Angélica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Armando. Oye, cuéntanos, estamos hablando de, pues, libros interesantes. Y cuando yo voy ahí, platico mucho con Angélica porque nos dice, a ver, qué es lo que hay de nuevo. Pero ahí no necesita ser tan nuevo porque Agatha Christie son de las clásicas, ¿no? Cuéntanos, ¿qué tienes tú de Agatha Christie? Así es, Armando. Agatha Christie es una autora que está vigente siempre. Es una autora reconocida a nivel internacional y es la autora más traducida de todos los tiempos. Sus libros han tenido numerosas adaptaciones cinematográficas. La más reciente fue la de La Muerte en Cacería, en Venecia. Y su libro se llama Las Manzanas. Lo que me refería era, creo que, La Muerte en el Nilo, ¿no? ¿Te acuerdas también de Express? Ah, sí. Sí, un dato curioso es de que ella se inspiraba mucho en sus viajes para escribir sus historias, pero su apellido, Christie, es de su primer marido. No es el marido con el que ella viajó por el mundo y con el que se inspiró más para escribir. Mira. Oye, ¿y qué recomiendas para los que, sobre todo, se inician en la literatura? Creo que Agatha Christie podría ser una muy buena opción para, pues, comenzar a tomarle sabor a la lectura. Ah, sí, coincido completamente contigo. Porque Agatha Christie y sus libros son cortos, no son pesados y son libros adictivos. Una vez que los empiezas, no los puedes dejar. Juegan mucho con tu mente y tienen el sello, los finales tienen el sello característico de Agatha Christie. Que es que el final siempre está donde menos te lo esperas. El culpable siempre es quien menos te lo imaginas. Y te deja pensando durante toda la lectura. Y al final terminas dándote cuenta de que la respuesta siempre estuvo allí. en tu nariz y tú nunca te diste cuenta. Sí, no sé si has visto algunos, o tú justo, pues, películas de, por, en el, pues, el, infaltable, en todas las novelas de Agatha Christie, que es el inspector belga. No le gusta que le digan que eres de Francia, él es belga. Hercule Poirot, ¿no? Hercule Poirot. Hercule Poirot, sí. Y hay dos personajes que me acuerdo, el último, eso es uno muy chaparrito, muy simpático, ¿no? Lo he visto en varias películas. Como cuando no, son entrañables personajes, como el que mencionabas antes también, el gran Sherlock, que se han vuelto ya parte del imaginario popular, del superhéroe policiaco, ¿no? Sin duda alguna, un excelente camino para iniciarse en la lectura, ¿no? Muy bien lo mencionas. Y qué bueno que exista esa, que estén en existencia, vamos, esas obras, para poder acceder a ellas. Porque además no hay nada como el libro impreso que puedas oler el papel. Y que te acompaña para todos lados. ¿Qué nos recomiendas ahí, Angélica? Bueno, pues, uno de los encantos de los siglos de Agatha Christie es que no importa el orden en el que lo leas. Porque son historias independientes. Así es. Sí, es donde están sus detectives Poirot y Miss Marple. Personalmente me gusta más Poirot, es un personaje muy singular. Sí. Y Agatha Christie se inspiró para crear en su personaje cuando ella estuvo trabajando como enfermera para los heridos de la guerra. Ella fue voluntaria. Y conoció a uno de los heridos, era un sujeto belga, y ella se inspiró en él para crear a su personaje. Yo le recomiendo mucho para empezar el primer libro, aunque no es indispensable iniciar con él, el del misterioso Caso Stiles. Es el que, digamos, el que inició todo. Fue una novela que empezó siendo por entrega. Se publicaba en una revista semanalmente. No empezó siendo así como un libro como tal. Y uno de mis favoritos es el asesinato de Roger Ackroyd, que es, de hecho, el libro que la lanzó a la fama. Mira. Sí, está el Expreso de Oriente, ¿no? También. Así es, el asesinato del Oriente Express. La muerte de Nilo, que decía hace ratito. En fin, ¿cuál es la pena? Hay que darse una vuelta ahí enfrente de donde está Interceramic, ahí en la Plaza Providencia. Y ahí, ¿cómo se llama la plaza de ahí, de donde están? Ahí junto a la... Península. La península. Está enfrente de Interceramic. Y además está ahí el Hotel Holiday Inn y está el restaurante famosísimo de Infusion. Así es. Oye, tenemos numerosos libros de Agatha para que... Y de Shielo, ¿cómo está bien de Arthur Conan Doyle? Oye, ¿qué teléfono te puede marcar para cualquier...? Porque es un excelente regalo. Además que tienen ahí una tienda de regalos sensacional. ¿Qué teléfonos hay que marcar para, pues, información de libros que quieran obtener? Nuestro número es el 624-105-96-92. 505-96-92. Correcto. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Y tenemos nuestro blog en el que semanalmente publicamos reseñas de libros para que... ¿Cómo se llama el blog? ¿Cómo encuentras el blog? Está como www.bookwormloscabos.com, diagonal blog. Igual si nos siguen en Facebook, también allí las compartimos. Bookworm es como book de libro y worm de gusano, ¿no? Pero así se le llama como a los ratones de biblioteca. Aquí en inglés es bookworm, ¿no? Exactamente. W-O-R-L. Así es. Gracias, Angélica, que te vaya muy bien. Gracias a ti, Armando, por la invitación. Luego, saludos a Claudia Cabrera. Claro que sí, muchas gracias. Bye, que te vaya bien. Y pues ahí está. Es que a veces uno dice, ¿qué le regalé? Pero no hay nada como regalar libros de este tipo. Y pues sobre todo para chavos, adolescentes que no leen mucho. Voy a ver que pues todo el mundo son juegos electrónicos o pues la tele o series. Pero hay que entrarle a los libros y pues disfrutar de lo que es la literatura. Ya estaremos pronto con esto del podcast. ¿Para qué le digo? Si mejor hasta que esté listo, ¿no? ¿Justo? Sí, para qué adelantamos vísperas. Mejor ya que esté, platicamos más a fondo. Oye, pues fíjate que ya íbamos a platicar con Lupita Saldaña, que anda por acá. Pero ya el tiempo ya se nos fue, pero lo vamos a hacer mañana. Y nos platica cómo está todo este, pues, teje y maneje de las, de la iniciativa que va a presentar el presidente López Obrador el próximo 5 de febrero. Que en lugar de ir a, al festejo de un aniversario más de, de la, la, de la Constitución, allí en Querétaro, él decidió, él decidió, él decidió, este, pues, lanzar una iniciativa que pretende, pues, desaparecer 10 de las, de los organismos autónomos. Y es todo un tema, a ver si luego lo, lo platiquemos con más calma. Así es, es un, es claro que es, es un manejo de la, de la narrativa y de la, de la conversación, ¿no? Se, 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 se soltó el tema con mucha antelación. Ahorita se están acotando que si unos organismos sí, unos no. Hay quienes, quienes dicen que son todos, otros que no, que el, que algunos y otros sí se salva. O sea, a mí sí me queda claro que de lo que se trata es de capturar la conversación. Pues. Y, y pues lo están haciendo con gran maestría. Sí, además, fíjate que hoy estaba escuchando a, a, al ministro este, para mí, de vergüenza, ¿no? Que se salió, que por cuestiones, desde que razones graves, que no fueron ninguna razón grave, sino de dedicarse a apoyar la, la 4T. Arturo Saldívar, hoy estaba con Ciro Gómez Vela hablando precisamente de estos órganos autónomos. Se dice que hay cuatro intocables, que son prácticamente la, el Banco de México, que es que no que los desaparezca. El INE, que es, pues, el Instituto Nacional Electoral. Los, la Comisión de Derechos Humanos. Y el, el, la, la otro, el otro organismo autónomo que no, no puede tener, es la, es la, el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadísticas. Y, y bueno, los otros, dice, como el INEI, pues, que puedan, pues, salir de la, de la constitucionalidad. Pues, claro, si lo sacan de la, de que no sean constitucionales, pues, van a poderlos desaparecer en el momento que ellos quieran. Por más que digan que ellos sí deben ser autónomos y, por supuesto, que no deben de, de, de entregarse al gobierno. Bueno, en fin, gracias a que nos llama, que la, de, de, el carretera está lleno de, 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 de hoyos y de baches, gracias a Heine, que nos, nos marcó. Y, pero la carretera nada más, pues, ve a Bijares, y vete a San José, y vete a San Lucas, cómo está, pues, todo de baches. En fin, ahí está el reporte. Con eso nos vamos, mi querido, que es justo, Couto. Gracias por participar. Un saludo, muchas gracias por la información. Próximo viernes, si no, ahí nos vemos y tenemos pendiente otras entrevistas. Gracias a usted que nos permite acompañarle todos los días de martes a viernes en Los Caos a la Carta. Gracias a Alan Cobos Zapata. Gracias allá en cabina a Nazarete Hernández. Y, por supuesto, gracias a Laura Espíndola por todo su apoyo. Y lo dejamos con el títico bar en sus gruperonas y, este, nos esperamos mañana, si nos permite, y Dios nos da vida. Que lo vea muy bien, buenas tardes. Gracias, Gusto, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Chao. Los Cabos a la Carta. Escúchanos de martes a viernes, de dos a tres de la tarde simultáneamente por el noventa y seis punto tres. Y en Facebook Live. Encuéntranos como arroba los cabos a la carta y arroba cabo visión noticias. Te esperamos.